¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? Renunciar lealtad a otros países. Give up loyalty to other countries. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defend the Constitution and laws of the United States. Obedecer a leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. Servir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos si se necesita. Servir a realizar trabajo importante para la nación si se necesita. Ser leal a los Estados Unidos. Ser leal a los Estados Unidos. Ser leal a los Estados Unidos. Presente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Estado de los Estados Unidos. Realizante en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Seguire.